Hola Alex, bueno, gracias a Dios de al profe Luchy y al Cris que hicieron posible de que me pueda incorporar acá a San José Airways. Estoy contento de poder estar acá, de poder venir y trabajar con el club, con este lindo proyecto, ser parte. Espero trabajar fuerte para ganar un espacio en el equipo y bueno, tratar de ayudar a conseguir éxitos y que en las temporadas que pueda estar aquí, dejar el nombre de San José lo más alto posible. Bueno, aprendí a madurar en los últimos tres años. Creo que el crecimiento personal ha sido muy bueno porque eso me ayuda y me da esa tranquilidad de poder venir acá y trabajar, de ser parte de este equipo y poder compartir esa experiencia vivida. Todo lo que he adquirido en los últimos años, poder transmitir a mis compañeros pero eso no garantiza nada. Tengo que venir, trabajar, estar bien aquí, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible ser parte de este grupo, de esta linda familia que se ha venido.